Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como retocar el tono de piel dentro de Photoshop de manera profesional. Cuando hablamos de perfeccionar, retocar y mejorar las fotos de manera profesional, sin duda nos referimos a Photoshop. Y es que se trata de una de las joyas de Adobe y una de las herramientas más utilizadas por diferentes profesionales. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de esta aplicación. Para que aprendas a utilizarla, configurarla, etc. Pero una consulta que nos han estado preguntando muchísimas personas, es acerca de como retocar un tono de piel dentro de Photoshop. Y si quieres aprender un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Photoshop es una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta sirve para poder editar imágenes fotográficas. Ya sea hacer un fotomontaje, aplicar algún tipo de filtro, etc. Y en esta ocasión, muchísimas personas nos han estado consultando acerca de como retocar el tono de piel dentro de Photoshop. Para esto, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la aplicación de Photoshop. Y una vez acá dentro de la aplicación, simplemente debes buscar la foto que quieres modificar. Ahora, simplemente para modificar el tono de piel, lo primero que debes hacer es quitar las imperfecciones. Para esto, puedes venir en el panel izquierdo en una herramienta llamada herramienta parche. Con esta vas a poder quitar algunas imperfecciones de la cara. Como por ejemplo un punto, una arruga, etc. Simplemente seleccionas el área que quieres modificar y la arrastras hacia una textura que quieres colocar. Lo mismo puedes hacer con toda la cara. Esto para que vayas quitando las imperfecciones poco a poco. Y una vez que hayas modificado tu fotografía, como puedes ver, queda bastante profesional. Ya que se eliminan muchísimos desperfectos. Para que de esta manera la piel de la cara quede un poco más profesional. Ya lo único que queda es guardarlo y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo modificar y dar un retoque fotográfico a la piel en Photoshop. ¿Y tú? ¿Pudiste modificar un poco la piel en Photoshop? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.